y no podemos hacer tantas otras cosas que nos dañan y dañan a los demás. Entonces dije, bueno, yo quiero pasar a la parte práctica, entonces me voy a permitir nada más leerles algunos fragmentos de la Santa Biblia, que la traje por cierto, aprovechando y haciéndole un homenaje a esa figura gigantesca que es Jesús el Cristo. Y habla precisamente sobre el amor. En la época en que el Señor Jesús había ascendido al cielo, los apóstoles, apóstoles significa enviados, designados por Él, estaban en esa tarea precisamente de difundir la buena noticia, que es lo que significa el Evangelio, de que había una esperanza real, que había posibilidades de conectarnos con Dios, y que más allá del caos que se vivía en esas épocas, la luz de Dios era posible en la vida de todos y cada uno. En ese ínter, cuando se estaban conformando aquellas primeras iglesias, Dios se manifestaba de manera sobrenatural, a través de muchos eventos de sanidades, de señales que impactaban a los ahí concurridos. Pero, las personas se empezaron a deslumbrar por eso. Hoy en día, si nosotros vemos en nuestros televisores, hoy todo el mundo se oferta, como Madán Sasú, Madán Néstor, Madán el otro, y el que te arregla la vida en tres patadas, y nosotros vamos buscando precisamente lo milagroso, pero no queremos un compromiso con Dios. Queremos seguir viviendo como hemos vivido, mal, por eso tenemos problemas, pero queremos que Dios sea el remedio, entonces es algo absurdo. Entonces, Pablo, el apóstol, dándose cuenta de esta cuestión, decidió escribir una carta, de la cual voy a leer solamente un muy pequeño fragmento, a la iglesia de Corinto, donde había precisamente esta confusión. Pablo les dice que los sones de Dios, claro que son importantes, pero no son el objetivo. Entonces, Pablo escribió así, aquella comunidad de personas, procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, y pudiera entender todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera, que pudiera trasladar los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si pudiera repartir todos mis bienes para darte comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo inclusive para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si nosotros decidimos desde el corazón conectarnos con Dios, no a través de las ideologías, ni de las filosofías, que cada uno de nosotros sabrá exactamente por qué Vereda quiere ir en ese sentido, pero si uno se conecta a través del amor, es la manera más fácil de encontrarse con el origen de todo, Él te va a satisfacer. Si un padre ama a su hijo, verá por su hijo. Dios es el padre, Dios es la madre divina de todos nosotros. En este entendido, el apóstol Juan, el más joven de todos ellos, años más tarde, no quitando el dedo del renglón, escribe también unas pequeñas palabras que dice, Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así pues, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ese es el origen de la confusión y del caos. Nosotros debemos amar a Dios. Me han preguntado, bueno, ¿cómo lo logro? Muy fácil. En la intimidad de nuestro corazón, pensemos en aquellas personas que más amamos, en aquel ser que te despierta ese sentimiento sublime. Cierra tus ojos y quita momentáneamente esa imagen y céntrate en el sentimiento. Ese sentimiento es Dios, lo estás viviendo. Engánchate con el amor y expándelo. Salpica a tu peor enemigo si es que tuviéramos uno tan mal como no queriendo. Pero quédate en el sentimiento. Ese sentimiento lo vamos cultivando todos los días, a cada minuto, a cada hora. Y por supuesto que vendrán días difíciles. La condición humana en sí misma es problemática. Tener un cuerpo ya implica una gran responsabilidad porque hay que alimentarlo, hay que bañarlo, hay que moverlo. Es muy demandante. Y a eso le añadimos las complicaciones que luego nos inventamos. Entonces, la vida se vuelve una carga en vez de ser un disfrute, de ser la plenitud. En ese entendido Pablo dijo finalmente a los que quieran perseverar en este camino Dios les tiene una promesa. Y le voy a leer también un fragmentito nada más de la carta a los romanos que el apóstol Pablo tuvo a bien enviar a esa iglesia en aquellos tiempos, hace dos mil años estamos hablando. Y escuchen con mucha atención lo que el amor puede hacer por nosotros. Dice así ¿Quién nos separará del amor de Cristo, del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor porque Dios es amor. Una vez que tú cultivas el amor entras en un espacio nuevo las cosas las cosas tienen un nuevo brillo pero esas cosas siempre han estado ahí nosotros lo que hacemos aquí para conectarnos es un fuego que se llama fuego sagrado que tiene es milenario incluso en la propia escritura pueden encontrar ejemplos de los fuegos que se hacían en la época de Moisés ¿Cuál es el propósito de un fuego? Un fuego simbolista que estamos ante Dios ante su presencia purificadora que nosotros tenemos el propósito de encender un fuego aquí en el alma en el corazón para que cotidianamente podamos vivir la plenitud de la vida de eso se trata todo ser feliz estar bien y que todos estemos bien y de ahí para adelante creo que un paraíso estaría asegurado pero ya depende de todos y cada uno de nosotros cuando encendemos el fuego lo hacemos con ese propósito se arroja una semilla ustedes lo van a ver ya lo han visto algunos de ustedes y se dice suajá suajá es una palabra que indica felicidad es decir yo le digo a Dios te ofrendo lo que soy lo que no puedo cambiar porque quiero ser feliz ese es el propósito del fuego entonces se lanza un conglomerado de peticiones y Dios está obligado a cumplir esas peticiones que nacen del corazón porque Él entiende que como un solo cuerpo y un solo género que somos la humanidad podemos amar y servir a todos sin ningún interés para mí hay una frase que lo dice todo empieza el día con amor sigue el día con amor y termina el día con amor porque ese es el camino a Dios ama a tus seres inmediatos y si no puedes amar al vecino bueno, no menos hay que respetarlo ahora bien nosotros estamos también proclamando que esto es algo muy viejo también muy muy de oriente lo que se llaman las iniciaciones ¿qué significa iniciar? el nombre lo dice es comenzar recomenzar o renacer de nuestras cenizas para encarar la vida tomados de la mano de Dios lo que se ofrece es un cordón ese cordón simple ese simple hilo lo que significa es que yo decido en mi interior formalizar mi relación con el amor ya no quiero días malos y días buenos y días medios y días que quien sabe yo quiero gozar del privilegio que Dios nos ha dado que es disfrutar de un gozo cada vez mayor y siempre nuevo y siempre en aumento porque nosotros buscamos la satisfacción aquel que se que se busca la satisfacción constantemente en las cosas materiales tarde o temprano se cansa se cansa se cansa se cansa bueno, tengo 30 carros tengo lo hemos visto en casos de magnatos que incluso se han privado ellos de la vida porque queda ese hueco y ese hueco solamente lo puede llenar el amor que es Dios porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre entonces constantemente nosotros buscamos saciar la sed del alma de manera equivocada esta es la invitación que hacemos hoy que participemos del juego con esa actitud con ese espíritu y que finalmente después de ese evento quien quiera formalizar esa relación no conmigo no con Irene no con esta casa simplemente entre ustedes y Dios que mora en su interior pueden pedir un cordón y se les da un mantra ¿qué es un mantra? un mantra es un nombre de Dios ese nombre de Dios es una longitud de onda si nosotros yo lo he explicado ponemos la lupa para que los rayos solares pasen vamos a producir el fenómeno de que podemos quemar lo que está ahí eso es el cordón y eso es un mantra entonces nosotros podemos potenciar ese amor de Dios a través del mantra y a través del cordón eso es lo que significa y el compromiso es exactamente con Dios exactamente con ustedes y con nadie más entonces voy a leer una pequeña carta ya no nos canso que nos mandó bueno nuestro maestro es un ser de luz quizás para ustedes es poco conocido quizás algunos de ustedes lo conocen él lo conocen afectuosamente o cariñosamente allá en Oriente como Babaji que es un título de respeto que se le da a las personas de autoridad como aquí tenemos a nuestros sacerdotes tenemos a nuestros obispos y tenemos personas de autoridad entonces Babaji es un título de respeto entonces les leo para proceder al juego y dice así la luz cuando encendemos una vela o un fuego siempre es un recordatorio de que algo maravilloso se inicia dice el libro del Génesis que Dios dijo sea la luz y fue la luz podemos imaginar la luz saliendo de la boca de Dios a 300 mil kilómetros por segundo para dar comienzo a la vida en el espacio vacío a través del famoso Big Bang o gran explosión dando paso así a un amanecer cósmico preludio de muchos otros amaneceres siempre que encendemos un fuego recordamos que Dios nos regaló una gran lumbrera dadora de vida que es el sol y otra menor que es la luna para preparar el día de la noche y para que sirvan las señales para las estaciones para días y años así podemos reflexionar y dar gracias por lo recibido entre nuestros días y nuestras noches sea algo bueno o no tanto ya que la vuelta de los años siempre estará el sol reflejándose en la luna para recordarnos que es de esa manera que la luz de Dios se refleja en nuestros corazones cuando le abrimos las puertas del alma y así tener comunión con Él en la serenidad del silencio interior donde Él escucha nuestras oraciones de este modo encendamos una vela encendamos un fuego sagrado y veamos en esas llamas iridescentes la gran oportunidad que tenemos para celebrar la vida en los días sombríos podemos buscar la luz en un buen libro como por ejemplo la Biblia al abrir sus páginas asomándonos a ellas es posible descubrir que la luz que emana de la sabiduría contenida en cada una de sus líneas solo pueden tener origen en el corazón de Dios pues basta con leer esta declaración de amor por parte del Creador que entre tantas otras se haya en el sagrado libro dice así porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice el Señor pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo los escucharé y me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo su corazón hasta aquí la cita la cita la cita